Hola a todos. Hoy vamos a revisar un amplio resumen del episodio final de Gul Kemal. Aunque nos entristezca su finalización, creo que fue un final hermoso. En el final de la serie, han pasado cinco años desde la muerte de Gul Kemal. Después de su suicidio, toda la familia se reunió y cada uno reconstruyó su vida. Deba tiene un hijo llamado Semal, pero no puede hablar. Deba vive una vida. Feliz con su hijo, su madre y su padre. Gulendam y Mer también viven con Zaffer Am. Zaffer Am, después de la muerte de su hijo, ha perdido la cordura y no puede aceptar su muerte. No. Está del todo equivocada, por supuesto. Toda la familia está esperando el regreso de Armagané. Ipek de Suiza. Ese día, Deba también abrirá una exposición de arte llamada Gul Kemal. Ese día, toda la familia se reunirá. La partida de Gul Kemal ha reunido a toda la familia, pero algo inesperado. Sucede. Semal va al parque con sus abuelos. Mientras Firu se habla por teléfono, Semal. Desaparece repentinamente. Semal lleva el libro de su padre en su mochila y, como su padre creía que vendría del mar, va solo nuevamente a la orilla del mar. En ese momento, Gul Kemal acaba de llegar a Estambul. Gul Kemal ha empezado a trabajar en un barco y está viajando por el mundo. Ese día, también se irá a algún lugar en el barco. Pero Semal ve a su padre y corre hacia él para abrazarlo. Como no puede hablar, Gul Kemal no lo entiende y cree que se ha perdido. Semal no. Tiene la intención de dejar a su padre. Quiere un kebab de Gul Kemal y van juntos a comer kebab. Semal siempre ama a su padre, pero Gul Kemal no puede entender la razón detrás de eso. Cuando Deba se entera de que Semal ha desaparecido, se vuelve loco y lo busca por todas partes. Informan a la policía, pero Deba muestra la foto de Semal a todos e intenta encontrarlo. Mientras tanto, Gul Kemal toma un taxi para llevar a Semal a la comisaría, y en ese momento, Deba también. Llega allí, pero no se ven el uno al otro. Deba va al lugar donde se venden kebabs y muestra la foto. De Semal. El hombre dice que estuvieron allí hace un rato, y que alguien lo subió a un taxi y se lo llevó. Deba piensa que Semal ha sido secuestrado, y no sabe qué hacer debido a la tristeza. Armágan y Peck han regresado de Suiza, y hay gran alegría en casa de Gulendam. Esto se debe a que Armágan ahora puede caminar, pero su felicidad es efímera debido a la noticia de la desaparición de Semal. Semal. Todos esperan ansiosamente que Semal sea encontrado cuando reciben noticias de la comisaría. Deba va inmediatamente a la comisaría con sus padres, pero Gul Kemal tiene que irse para alcanzar el barco, por lo que no pueden encontrarse de nuevo. Preguntan quién. Encontró a Semal, pero Gul Kemal ha cambiado su nombre. Cuando regresa en la casa, Semal se sienta con su abuela y le cuenta que ha visto a su padre, mostrándole una foto. Seferam corre hacia los miembros de la familia, y les dice que Gul Kemal encontró a Semal, pero sólo Deba cree. En ella. Ahora todos están convencidos de que Gul Kemal está muerto. Mientras Semal está en la comisaría, Gul Kemal pone su libro en la mochila. Cuando Gul Kemal ve el libro en su bolsa, se sorprende y lo mira. Al ver la carta que Deba le escribió en el libro, comprende todo y decide renunciar a irse. Al día siguiente, Deba tiene una exposición y toda la familia se reunirá. Gul Kemal va al lugar de la exposición y observa a su familia desde lejos. Ve la exposición que Deba ha hecho para él. Todos están allí, excepto Seferam, y Deba hace un discurso emotivo. Una vez que termina su discurso, Gul Kemal envía el libro a Deba, y dice que él sabe quién lo envió. Deba se sorprende al ver el libro y de repente Gul Kemal aparece. Todos quedan muy sorprendidos y felices al ver a Gul Kemal. Inmediatamente llaman a la casa para que Seferam venga. Y finalmente, sucede lo que Gul Kemal ha estado esperando durante años. Seferam abraza a su hijo Gul Kemal al verlo, y le expresa cuánto lo ama y lo ha extrañado. Finalmente, toda la familia se ha reunido, y han logrado tener un hogar feliz tal como lo deseaba Gul Kemal. Ha sido un final realmente romántico, emotivo, tanto para llorar como para reír. Pueden compartir sus opiniones sobre el final en los comentarios. ¿Creen que podría haber habido otra temporada o piensan que terminó en el momento adecuado? Nos despedimos de Gul Kemal con este video. Adiós.